La posesión de Annalise Micho, en el pequeño y pintoresco pueblo de San Mereglis, situado en el corazón de Normandía, vivía una joven llamada Annalise Micho. Desde temprana edad, Annalise era conocida por su carácter afable y su devoción religiosa. Era una joven común, amada por la familia y respetada por la comunidad. Sin embargo, la vida de Annalise estaba destinada a tomar un giro oscuro y aterrador, uno que marcaría su nombre en la historia de los fenómenos paranormales. Todo comenzó cuando Annalise cumplió 16 años. Empezó a experimentar episodios de parálisis del sueño y a escuchar voces extrañas que murmuraban en la noche. Estos eventos fueron inicialmente atribuidos al estrés adolescente, pero pronto se hicieron más intensos y frecuentes. Annalise comenzó a tener visiones perturbadoras y un comportamiento un poco extraño. Hablaba en lenguas desconocidas y su fuerza física superaba con creces la de una joven normal de su tamaño y complexión. Los médicos no pudieron ofrecer una explicación racional para estos síntomas. Mientras tanto, su familia profundamente religiosa comenzó a sospechar que algo sobrenatural estaba en juego. Los sacerdotes locales fueron llamados para realizar bendiciones y oraciones, pero la condición de Annalise continuaba deteriorándose. Se volvió agresiva, atacando a quienes intentaban ayudarla y mostrando una repulsión extrema hacia objetos sagrados como crucifijos y agua bendita. Desesperados, los padres de Annalise buscaron la ayuda de la iglesia católica. Tras una evaluación exhaustiva, el obispo local aprobó la realización de un exorcismo. El padre Pierre, un experimentado exorcista, fue asignado para liderar el ritual. Durante semanas se llevaron a cabo sesiones de exorcismo en la casa de Michel. Los relatos de estas sesiones describen escenas aterradoras, gritos desgarradores, voces demoníacas, saliendo de la joven y frágil figura de Annalise. Manifestaciones físicas que desafiaban todo tipo de lógica. A medida que el exorcismo avanzaba, Annalise reveló detalles escalofriantes sobre su condición. Según ella, varios demonios habían tomado posesión de su cuerpo, incluyendo espíritus malévolos conocidos en la tradición cristiana. Estos seres oscuros afirmaban que habían sido enviados para castigar a Annalise por su devoción religiosa y para atentar a todos los fieles de la comunidad. El exorcismo alcanzó su punto culminante una noche tormentosa de invierno. En medio de las oraciones fervientes y cánticos sagrados, Annalise entró en un estado de trance profundo. Los testigos afirmaron que habían sombras oscuras emergiendo de su cuerpo, acompañadas por un gélido viento que llenó la habitación. Con un último grito desgarrador, Annalise colapsó en los brazos del padre Pierre. Los demonios parecían haber sido expulsados, pero el precio fue alto. Desafortunadamente, Annalise perdió la vida poco después, el primero de julio de 1976. La chica estaba devastada. Solamente pesaba 30 kilos o 66 libras. El demonio había conseguido su cometido de acabar con su cuerpo físico. Sin embargo, las autoridades pidieron una autopsia, no creyendo que el mundo espiritual pudiera tener algún tipo de efecto en nuestro cuerpo físico. La autopsia reveló que la chica había muerto de malnutrición. Básicamente, la habían matado de hambre. También había tenido un cuadro muy serio de neumonía que no se había tratado. Los padres de Annalise y el sacerdote que la asistió fueron llevados a juicio, acusados de homicidio negligente. Finalmente, el sacerdote fue multado y los padres no recibieron castigo, pues la fiscalía determinó que ya habían sufrido demasiado. Hoy en día, la historia de Annalise sigue siendo objeto de debate y fascinación. Algunos la consideran una víctima de una enfermedad mental y de la negligencia de sus padres, mientras para otros ven en su experiencia una prueba irrefutable de la existencia de lo sobrenatural. Independientemente de las consecuencias individuales, la historia de Annalise Mitchell es un recordatorio inquietante de los límites difusos entre lo natural y lo sobrenatural, y de cómo el miedo y la fe pueden entrelazarse en la búsqueda de respuestas a lo desconocido. Y en esta segunda parte les traigo la historia de Clara Germana Celé, un caso de posesión demoníaca que ocurrió en Sudáfrica. En el 1906, con la misión cristiana de natal de Sudáfrica, una joven llamada Clara Germana Celé, de 16 años, se convirtió en el centro de uno de los casos de posesión más documentados y aterradores de la historia. Clara, una estudiante ejemplar y ferviente católica, vivía en el convento local, bajo la tutela de las hermanas de la Orden de la Preciosa Sangre. Todo comenzó cuando Clara confesó a su confesor, el padre Horner Erasmus, que había hecho un pacto con el diablo. Poco después de esta confesión, Clara comenzó a mostrar un comportamiento raro y perturbador. Hablaba en lenguas que nunca había aprendido, incluyendo polaco, alemán, francés y otras lenguas africanas. Su voz cambiaba de un tono grave y masculino a un chillido agudo que no era humano. Los fenómenos alrededor de Clara no se limitaban solo a su comportamiento. Testigos revelaron que habían visto a Clara levitar a unos metros del suelo, tanto en su cama como durante los rituales de exorcismo. Además, mostraba una fuerza descomunal, arrojando a las hermanas y a los sacerdotes que intentaban sostenerla con una facilidad sorprendente. Su aversión a objetos sagrados era evidente. Gritaba y se retorcía en presencia de crucifijos y agua bendita, y cualquier otra reliquia religiosa que le era presentada. El padre Erasmus, junto a otro sacerdote, el padre Monsetti, llevó a cabo el exorcismo de Clara. Durante los rituales, Clara reveló secretos personales de los presentes, secretos de que no había forma humana que ella conociera. La batalla espiritual se prolongó durante días, con Clara alternando entre momentos de aparente normalidad y episodios de extrema violencia y blasfemia. Finalmente, después de varios días de intensa oración y rituales, Clara fue liberada de la posesión. Tras el exorcismo, Clara volvió a ser la joven tranquila y piadosa que era antes de aquel terrible evento. Sin embargo, la experiencia dejó una marca indeleble en la comunidad, que quedó profundamente conmocionada por lo que había pasado. Y el tercer caso que les traigo el día de hoy es la posesión de Robbie Menheim. En 1949, en Maryland, un niño de 14 años, conocido bajo el seudónimo de Robbie Menheim, se convirtió en el protagonista de uno de los casos de posesión más famosos de los Estados Unidos. Este caso documentado por la iglesia católica y otros testigos fueron la inspiración de la novela y la película El exorcista. Como en la mayoría de estos casos, el comienzo fueron eventos inexplicables en la casa de Robbie. El detonante aparentemente había sido la muerte de su tía Harriet, quien había introducido al niño al uso de la tabla ouija. La familia comenzó a escuchar ruidos extraños, pasos, golpes en las paredes y muebles moviéndose por sí solos. Robbie también comenzó a mostrar un comportamiento inusual. El chico hablaba de forma extraña, cambiaba el tono de voz e hizo que su familia se deshiciera de todas las cosas religiosas que habían en la casa. Más de una vez lo sorprendieron mutilando santos y crucifijos. El chico también fue llevado a ver con especialistas, pero no encontraron nada malo con él. Incapaz de encontrar una explicación médica, la familia acudió a la iglesia. El sacerdote local, el padre Albert, intentó realizar un pequeño exorcismo, pero fue interrumpido violentamente cuando Robbie se liberó de sus ataduras y atacó al padre. Desesperado, los padres de Robbie buscaron ayuda con el padre Williams y el padre Walter, dos sacerdotes que servían en San Luis. Allí trasladaron el niño para hacer un exorcismo formal. Durante semanas, los sacerdotes realizaron numerosos rituales de liberación. Robbie mostraba signos muy claros de posesión. Levitaba, cambiaba la voz y tenía una fuerza sobrehumana, lo que es conocido también como titanismo. En un momento, la palabra hello apareció escrita en el cuerpo de Robbie, junto con otras marcas y palabras que parecían surgir de la nada, como si una mano invisible las grabara en el frágil cuerpo del niño. La batalla fue campal entre el bien y el mal, pero estos sacerdotes, teniendo como experiencia el caso que primero les conté, el caso de Annalise, decidieron llevar al niño al hospital. El exorcismo y los demás ritos que se harían, se harían bajo supervisión médica. No podían permitirse el lujo de perder a otra persona. Una mañana, que es la hora más propicia para realizar estos rituales, pues la mañana significa la resurrección de Cristo. En el hospital Alexian Brothers, en San Luis, Robbie gritó por última vez que Satanás ya tenía que irse. Y tras un último espasmo, cayó en un estado de calma. Declararon que el demonio ya había sido expulsado, y Robbie fue liberado de su tormento. Estos casos, aunque distintos en sus detalles y contexto, destacan la complejidad y el misterio que rodea los fenómenos de posesión demoníaca. La lucha entre el bien y el mal, personificada en las experiencias de Clara Germana y Robbie Menheim. Este tipo de eventos continúan fascinando y aterrorizando a aquellos que buscan entender lo inexplicable. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si les gustaron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.